¿Tienes hambre, pequeñito? ¿Tienes hambre, pequeñito? ¿Tienes hambre, pequeñito? ¿Quieres un poco más? Y así fue como yo adopté a John. ¡No, por favor! ¡Está caliente! ¡Eso duele! ¿De cuándo? ¡Nunca, John! ¡Enciérrame con queso! Me disculpo por adelantado. La manera de comer, que verán, no va a ser bonita. Y si vienen con niños, es un buen momento para que se salgan. Hola, nene. Él es Vic. Mi padre. ¿Nunca has saltado de un tren? Nunca he saltado. ¡Nuestra parada! ¿En serio? ¿Dónde? Yo creí que lo iba a sospechar. ¡Besquieti! ¡I deserve to be With somebody as high as Me! ¡Ugh!